Hola a todos y a todas, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo que nos han dado, ya superamos los 35 mil seguidores y esto es digno de un aplauso, gracias, gracias de corazón porque sin ustedes hubiese sido imposible llegar donde hemos llegado, nuestra meta ha sido clara y precisa, traer un periodismo sólido, creíble, contrastable, un periodismo independiente que el único compromiso es con la verdad y con ese público que día a día nos sigue. Gracias al equipo, a todos, a nuestro productor general Adrián Balcácer por todo el apoyo, a Yocasta y en fin a todos los muchachos a lo largo y ancho de toda América Latina, a los compañeros periodistas que de todo el mundo donde se encuentran de origen dominicano nos mandan sus informaciones para que podamos compartirla con ustedes. Gracias al equipo internacional por el apoyo sostenido en la logística para que nosotros podamos brindarles a cada uno de ustedes todas estas entregas sin importar las consecuencias. Algunas personas se quejan porque dicen que nosotros le damos a todo el mundo, que le atacamos a todo el mundo. Para hacer un periodismo como debe ser, ético, no puede haber banderías, no puede haber favoritismo, no puede haber inclinación a favor o en contra de nadie, solamente apegarse a la ética y a la credibilidad y eso es lo que nosotros hacemos. Un trabajo firme, un trabajo claro y cada quien va tomando de acuerdo a lo que va haciendo. Si usted hace cosas malas, usted tendrá espinas, pero si hace las cosas bien, usted tendrá flores y ahí radica la diferencia entre nosotros y los demás. Nosotros hacemos periodismo como es, por el libro. Otros, bueno, pues otros hacen lo que entienden que para ello está bien o deben hacer. Nosotros simple y llanamente nos acogemos a los postulados históricos del periodismo real. Periodismo para gente ocupada. Muchos son 15 minutos, 20 minutos y eso hacemos para tratar de que ustedes en el baño, en el carro, antes de una reunión puedan rápidamente orientarse de lo que viene pasando. Pero bien, gracias, gracias de corazón. Un abrazo desde lo más profundo de mi alma por el apoyo y pedirles, como le venimos diciendo siempre, que compartan estas emisiones con sus amistades, envíenla a través del celular, a través de los e-mails, en el boca a boca, que la gente se entere de la realidad que está viviendo el país sin taparle nada a nadie y sin proteger a nadie. Pues bien, hoy vamos a hablar de la corrupción que sigue su agitado curso en la República Dominicana. En ese sentido, decimos que el propósito esencial de la actividad política es el bien común y no el bien individual. El fenómeno de la corrupción o enriquecimiento ilícito en la Administración Pública Dominicana ha alcanzado, y ustedes lo saben, dimensiones desproporcionadas, producto de una voluntad política permisiva ante la depredación del erario público y la ineficacia de nuestra legislación para sancionar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen ilícitamente. Son muy escasos, muy, muy, muy escasos los funcionarios que ejercen un cargo público y al término del mismo no sean ya millonarios, creando de esta forma un negativo precedente para las futuras generaciones y socavando la moral de todo un pueblo que flaquea en la consistencia necesaria para mantener la lucha contra la corrupción. La corrupción administrativa se ha incrementado durante los últimos 25 años, aunque ha existido desde los inicios de la vida independiente. Para lograr la mayor comprensión del tema presentaremos como génesis del mismo el origen y evolución histórico sufrido por el flagelo de la corrupción o más propiamente dicho, enriquecimiento ilícito desde los primeros estudios de la humanidad hasta las últimas tipificaciones que hoy días caracterizan la comisión de este delito que tanto daño le viene haciendo a América Latina y al mundo, pero sobre todo a nuestra amada y querida República Dominicana, donde los últimos gobernantes han venido a depredar, a destruir, a demoler lo que es la estructura existencial de nuestra vida nacional, porque han venido a robarse todo lo que es la vaca sagrada, que es la patria o el erario público en este caso. Son muchos malos políticos los que se han encargado de despojar la política de su esencia, de su razón de ser, haciendo que se le vea en muchos rincones del mundo como sinónimo de mentira, engaño, negocio, corrupción, inmoralidad, demagogia y suciedad más que nada, ya que muchos se cubren en el manto de la política para sus intereses egoístas y bastardos, apostasías y vilesas. De acuerdo a lo que establece Emilia Pardo Bazán en su obra Los Pasos de Ulloa, está clarísimo y lo explica muy acertadamente la carta pastoral de los obispos que la actividad política lo permea todo, ya que corresponde al ámbito de lo público y por esta razón debe ejercerse a la clara luz del sol y en beneficio de todos y de todas. Lamentablemente esto no ocurre así en nuestra república dominicana y esta ciencia tan noble que es el arte del bien común en la mayoría de los casos que es la política se ejerce de espaldas al pueblo en cuartos herméticamente cerrados donde unos pocos deciden sin tomar en cuenta a las grandes mayorías. De ahí que vemos el derroche y la danza de la corruptela en nuestro país. Desde el más pequeño de los políticos hasta el más grande de los funcionarios que es el presidente de la república. El nepotismo se encargó de destruirlo todo. Todos van detrás del oro de McKenna en busca de hacerse ricos a como del lugar. Y lo peor está sucediendo ahora donde hay una especie de relevo de robo y de ladrones. Así vemos la hija de fulano en la posición tal. El hijo de fulano en la posición tal. La hijita de fulana es candidata a esto. El hijo de Perencejito es embajador, cónsul o adscrito a las Naciones Unidas, a la ONU, a la OEA, a donde sea. La cuestión es buscarse la plata como del lugar, pero que se quede en el grupo. En una especie de estrangulamiento al pueblo en favor de ese nepotismo que tanto criticó el profesor Juan Bosch y que tanto criticó el doctor José Francisco Peña Gómez. Y que el propio Balaguer también se cuidó en parte de esto. Muy pocas veces se vio familiares de Balaguer en posiciones claves. Aunque al final Balaguer se volvió también un arroz con yuca. Pero de acuerdo a la Constitución Dominicana, en su artículo 126, la conformación y funcionamiento de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Y sus fines son, primero, garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Segundo, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular. Y tercero, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Es todo lo contrario que estos políticos sabuesos están haciendo y vienen haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque ellos no les sirven al interés nacional. Ellos no les sirven al bienestar colectivo, pero menos les sirven al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Por eso se apandillaron, por eso se lo han robado todo y por eso vemos los hijos de Monchi Fadul ganando mucha plata. Vemos a un Johnny Ventura que quiere ser candidato a cínico, pero no renuncia de una posición. Está con Dios y está con el diablo, pero vemos también a los hijos de Bauta, vemos a los familiares del Procurador General de la República, a los familiares del presidente de la República, todo el mundo ganando plata, mientras el pueblo sigue cada día más hundido y cada día más sepultado en la miseria, como lo podemos ver en el único escenario donde la República Dominicana vive en abundancia, es en los periódicos, en la radio y en la televisión dominicana, porque en ese sector el gobierno se gasta 139 millones de pesos solamente para taparle la boca a un grupo de lentejeros que solamente les interesa el dinero, pero no el desarrollo ni la patria, como soporte de vida de un conglomerado de más de 11 millones de personas. Puedo afirmar, sin temor a equivocarnos y a la luz de la práctica cotidiana, que los partidos políticos nuestros podrían ser comparados, en la mayoría de los casos, como negocios de único dueño, compañías por acciones, sociedades anónimas, corporaciones y demás tipos de compañías privadas. Esto así, porque la democracia interna es inexistente y el bien común no está presente ni por asomo en las decisiones que se adoptan. El presidente de la Junta Central Electoral ha hecho acertadamente la observación en este lugar para que sea aprobada cuanto antes la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral 275-97, instrumentales legales necesarios para continuar, según él, el crecimiento institucional a nivel político de la sociedad dominicana. Sin embargo, hemos visto lo que ha pasado en el PLD y lo que está pasando en el PRM últimamente, a propósito de esto de los partidos políticos, de la ley de partidos. O sea, se aplica un principio de ley, pero no se ejecuta en la práctica, más que en el papel. Y los políticos y los partidos siguen haciendo lo que le da la gana, mientras el pueblo sigue cada vez en peor situación. En la sociedad del conocimiento, la información y la globalización no se admite que en la República Dominicana muchos de los partidos y agrupaciones políticas reine el caos y el desorden, sin que las autoridades competentes tengan a la mano un instrumento legal que regule su accionar. Muchos de los que dirigen a los partidos y agrupaciones políticas por más de una década quisieran seguir eternamente como chivos sin ley, ya que conviene a sus intereses individuales y grupales, no así al interés de la colectividad. Cito a continuación el párrafo cuarto del artículo 212 de la Constitución, para que se pueda entender el porqué de la importancia de una ley de partidos y agrupaciones políticas, si fuera realmente a ejecutarse. La Junta Central Electoral velará, dice, porque los procesos electorales se realicen en sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas, y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y los límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Eso no se ve. Ahora mismo, ahora mismo, usted se va a los archivos de la Junta Central Electoral y en los informes que se debieron dar por las primarias del 6 de octubre, hay gente que participó que no ha dado un solo papel y no se sabe cómo se manejó ese dinero que se le entregó a esa gente. Pero la Junta se queda callada, porque está más pendiente en un posible fraude del que se habla ya, que a la realidad de aplicar la ley y las sanciones que se deben aplicar. Entonces aquí se aplica el principio de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, la Junta te dice una cosa, pero hace otra. El partido te dice una cosa, pero sus dirigentes hacen otra. O sea, no hay lo que se llama coherencia en el pensar y en el accionar. Y a esto hay que sumarle el tráfico de influencias. Este es el hecho de aceptar ofertas o promesas, o recibir donaciones o presentes para hacer que se obtenga de la autoridad pública beneficio cualquiera o para tratar de obtenerlo. O sea, las botellas y la cogioca. La ley francesa del 4 de julio de 1889 lo sancionó como crimen cuando era cometido por personas investidas de mandato electivo y como delito correccional cuando el autor era cualquier otra persona. El funcionario en este caso influye, es decir, realiza gestiones para conseguir a favor de algún allegado un beneficio que sin esta gestión sería imposible y en el menor de los casos muy difícil o muy costoso de conseguir. O sea, relaciones, amiguismo y por esa vía entonces se dan las posiciones sin pensar en capacidad, sin pensar en el talento, sin pensar en la formación y sin pensar en el conglomerado. Este tipo de injerencias consagrado en el artículo 175 de nuestro Código Penal tiene por finalidad principalmente una especulación cuya inmoralidad reside en el abuso de influencia, aunque resulte sancionado igualmente el abuso de función cuando el acto se encuentra bajo la administración directa del agente. El artículo 176 del mismo Código expresa que incurren en este los funcionarios o agentes del gobierno que hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios cuyo pago o liquidación debían efectuarse en razón de su oficio o por disposición superior. Tenemos a Catalina, tenemos oizoy, tenemos la Cancillería, tenemos Odebrecht y tenemos los CDEEE. Ahí ustedes ven cómo se ha manejado ese tráfico de influencia y esa depredación en contra del erario. Ya está bueno del manejo de los titiriteros para que con el pueblo dominicano y que debemos pasar a nueva etapa del desarrollo democrático de la República Dominicana donde reina el pluralismo, la libertad y la decencia reduciendo a su mínima expresión el clientelismo y el transfugismo al igual que el faraonismo que tanto daño nos ha hecho como nación. Llegó la hora de comenzar a tomar conciencia, a pensar en grande, a mirar más allá de las narices, más allá del estómago, pensar y mirar más allá de los 500 pesos, del pica pollo, de la botella de romo, del paquetico de marihuana, de la bolsita de cocaína, que eso es lo que está matando a los dominicanos. ¿Por qué por el estómago te dan 100, 200, 500 pesos y te dan chucherías para durante cuatro años sacudirte y llevarte a una miseria extrema? Es por eso que se hace urgente coger todo lo que le den, pero a la hora de ir a votar, votar con conciencia para salir, no solamente de los que están en el gobierno, sino de este grupo de bandidos que lo conforman el PRD, el PRCC, que lo conforma el Partido Revolucionario Dominicano, el PRM, que lo conforma una estructura de políticos bandidos, Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Danilo Medina y esa camada de chincha que rodean a lo que es la estructura política dominicana. Hora de cambio, basta ya, hora de cambio, hora de cambio, hora de cambio. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Dios con todos y con todas. Ya nos veremos. Gracias. Gracias.